De 2 a 4 años es el tiempo que le queda al mundo cripto para que la gente común pueda realmente hacer una gran diferencia. Una diferencia que te cambia la vida, realmente mucho dinero. Eso es lo que le queda. ¿Por qué? Porque después de eso empieza a llegar el capital de volumen, el gran capital, el VC, el fondo de inversión realmente importante. Y a partir de ahí el juego cambia completamente. Esta misma oportunidad que tenemos hoy se presentó por última vez hace aproximadamente unos 25 años en los 90. A mediados de los 90, un poquito antes con la salida de internet, fue la última oportunidad hasta cripto que vimos algo similar. En el medio aparecen oportunidades, por supuesto, pero son consecuencia de las nuevas tecnologías. Un cambio por tecnología nueva pasó con internet en los 90 y le toca ahora a cripto. Voy a explicar un poquito todo este concepto. Realmente este video es muy importante que lo vean. Es muy importante, completo. Voy a hablar de todo el panorama, como las grandes oportunidades por tecnologías nuevas y hasta las oportunidades más pequeñas que salen por la evolución en la tecnología. ¿Qué tal chicos? Soy Camano. Si les gusta el contenido de todo lo que es mercados de cripto, este es su canal. Y aparte de mi canal de YouTube tengo un conjunto de redes sociales donde también comparto en fragmentos, pedazo a pedazo, en el día a día, un poquito lo que es la información del mundo cripto y mercados. Escuchen, este video realmente, como lo dije en la intro, es un video diferente. Es un video que el objetivo es abrir ojos. Es realmente que se den cuenta lo importante de lo que estamos viviendo hoy. Cripto ha cambiado. El espacio cripto ha cambiado. No es el mismo el espacio cripto de hoy que de hace 5 años. Definitivamente no lo es. Hoy es más difícil que hace 5 años. Y hay un montón de motivos para darse cuenta de esto. El primero de todos es Bitcoin. A ver, Bitcoin hace muy poquito metió un 800%. Un 800% en cuestión de un año es mucho dinero. Realmente es mucho, mucho dinero. Es una gran oportunidad. Sin embargo, si agarramos Bitcoin y lo comparamos a hace 10 años, por ahí metió un 60.000%. ¿Ven la diferencia? Realmente ahora todavía hay una gran ventana de oportunidad. Pero, por supuesto que si nos comparamos a hace 10 años atrás, es todavía más chica. Ahora, ¿es tarde? No, no es tarde para nada. Pero déjeme ver un poquito más y dar otros ejemplos. Para empezar, ejemplos de que no es tarde. Y en segundo lugar, ejemplos de que antes era mucho más sencillo. Un ejemplo claro de que antes, al principio, era brutalmente más fácil que ahora, es Binance. Binance, cuando recién lo abrí, hace un montón de años atrás, ni KYC te pedía. KYC es Know Your Customer. Ahí tienes que sacarte la foto, poner tu documento, toda tu información. Era, me hago la cuenta, compro, vendo, no se entera el Estado, no se entera el gobierno, no se entera nadie, a nadie le importa quién soy, es todo fantasma. No tiene mi información. Hoy, como mínimo, cualquier exchange te pide un KYC. KYC. O sea, conocer quién es la persona que está del otro lado. Eso es como mínimo. Después hay también regulaciones. Hay países que ya están regulando. Y la regulación va a llegar. Va a llegar completa. Van a estar muy encima de este espacio. Pero hay más todavía. Miren el caso de Luna. Luna es un buen ejemplo de que realmente todavía tenemos oportunidades. Luna metió. Así como les mostré Bitcoin, que metió en prácticamente un año, un 800%. Luna, ese 800% lo metió en 4 meses. 4. En 8, si vamos a 8 meses, metió más de un 2000%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es verdad que cada vez es más complicado porque hay más dinero involucrado, todavía las oportunidades están. Por supuesto, en 8 meses Bitcoin metió un 800% mientras que Luna metió un 2000%. Pero las oportunidades siguen estando y van a seguir estando, por lo menos se calcula por los próximos dos años. ¿Y por qué hablo de esto? Porque antes no competíamos contra MicroStrategy. No competíamos contra Tesla. No competíamos contra PIMCO. Miren el siguiente gráfico. Este gráfico es un claro ejemplo de lo que está pasando. Las barras azules es el capital de VC. Un VC es un Venture Capital, es un capital de riesgo. Básicamente son fondos de inversión con mucho dinero. Y cada vez están invirtiendo más cantidad de dinero al espacio cripto. Se puede ver en el gráfico, cada vez más y más y más y más. Eso es muy notorio. ¿Y cuándo es que la gente común puede hacer dinero? La gente común en las oportunidades puede hacer dinero hasta el momento que entran los grandes corporativos. El que lo hace muy bien se convierte en un gran corporativo. Y el que lo hace bien saca una diferencia importante. Pero no se convierte en un corporativo, pero saca una gran diferencia. Vamos a hablar de casos anteriores. Por ejemplo, las .com. La famosa burbuja de las .com. Sí fue una burbuja, pero esa fue la consecuencia de Internet. Y muchas de esas empresas hoy son líderes. ¿Entienden el punto? Por supuesto que una nueva tecnología trae a partir de ahí un montón de oportunidades. Y también de empresas o de productos o proyectos que no terminan triunfando. Pero es ese espacio en el cual uno puede sacar la diferencia. Por ejemplo, las .com dieron paso a Yahoo, eBay, Amazon, Google. Google que es del 98 si no me equivoco. Todo eso empieza en los 90 durante las .com. Imagínense lo feliz que está el inversor que puso dinero ahí. Ah, pero olvídate. A otro level. Bueno, hay algo más que quiero contar de esto. El caso, por ejemplo, de Google. ¿Por qué no? Google fueron dos personas los que lo empezaron, chicos. Realmente no es un gran corporativo. Son dos personas en un garage que empezaron Google. Y a partir de ahí vino todo este lanzamiento. Antes había venido con la época Apple y la época Microsoft otra oportunidad. No puse Microsoft ni Apple acá porque realmente no son de la .com. Son de la anterior, ¿sí? Estamos hablando ya de los 70. De la anterior oportunidad tecnológica. Después vino Internet que es más contemporánea. Y aparecieron estas que acabo de mencionar. Internet abre el paso a una nueva industria que también tuvo su auge. Y es la revolución de esto. De los teléfonos celulares. Esto fue una revolución también. Por supuesto. La revolución de los teléfonos celulares vino a partir de que los teléfonos celulares pudieron tener Internet. Antes habían, pero no era una revolución. De hecho, no era nada prácticamente. Era simplemente que empresa gigante hacía el mejor celular. Pero un día le metieron Internet. Y cuando le metieron Internet aparecieron los Rappi, los Uber, Whatsapp y por ejemplo Supercell. Supercell es una desarrolladora de videojuegos. Y ustedes me dirán, sí Manu, pero eso es muy caro. No cualquiera puede hacer videojuegos. Supercell era un grupo de cinco personas en una habitación haciendo videojuegos. Nada más. Y los hacían para Facebook hasta que vino la revolución móvil. Cuando vino la revolución móvil, los inyectaron acá adentro y hoy es la empresa más importante de Finlandia. Incluso por encima de Nokia. Una productora de teléfonos. O sea, el software le ganó el hardware. La oportunidad le ganó el corporativo. Escuchen eso. La oportunidad le ganó el corporativo. La siguiente que vino justamente hablando de Facebook fue la revolución de las redes sociales. Empezó Facebook con la PC. Pero cuando sale la revolución justamente de los teléfonos celulares, empieza a haber la revolución de las redes sociales. No solamente Facebook, sino que sale Snapchat, sale Instagram, sale TikTok y toda esta historia nuevamente. Y ahí podemos volver a contar el caso de gente que no era un corporativo y la rompió. El famoso caso Facebook. No es el único, no es el único. Saben que YouTube, por ejemplo, también empezó siendo un proceso chico de un par de amigos que se juntaron. Después la compró Google, pero no es originalmente de Google. Fue la compra a YouTube. En realidad, nace con la revolución de las redes sociales. Bien. Entonces, por supuesto, la grande, grande, grande fue Internet. Pero Internet le abrió la oportunidad a nuevas oportunidades más chicas que son la evolución del cambio de tecnología. Bueno, ahora llegó cripto. Y cripto, al igual que Internet, es un cambio de tecnología. ¿Dónde viene el punto ahora? Que cripto todavía no tiene los grandes corporativos dentro. Están todos viendo. Créanme que sí están todos viendo. He hablado con grandes empresas. Están todos mirando. Saben que hay que entrar. Pero todavía no han entrado. Están esperando que se vuelva un poco más mainstream antes de ingresar. Pero están todos con los ojos puestos en cripto. Ahora. Comparen un poquito. Miren la velocidad de adopción de Internet contra la velocidad de adopción de cripto. Todavía no entramos en la exponencial. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, Internet, yo creo, a mi criterio, le va a tomar más tiempo evolucionar que a cripto. Cripto va a volverse más empinado hacia arriba que Internet. ¿Por qué? Porque tenemos Internet. Porque Internet es un catalizador que acelera el conocimiento. Nos permite leer un artículo, ver un video, escuchar un podcast y aprender más rápido. Por ese motivo. Gracias a que Internet ya existe. Creo yo que la adopción de cripto va a acelerar por encima de la adopción de Internet. A ese nivel lo veo. Pero bien. Entonces. Como les mostré el gráfico. Los VCs empezaron a entrar recién ahora. De hecho, recién ahora. 2021. 2021 barra 2022 es cuando los VCs empezaron a meter grandes capitales. Grandes oportunidades de dinero. ¿Qué pasa cuando ya se masifique como inversión cripto? Bueno, cuando se masifique en ese punto, a partir de ahí, se vuelve robusto el ecosistema. Duro. Pesado de cambiar. Se vuelve como la bolsa tradicional. Y la bolsa tradicional, un 800%, es casi una locura. Ha pasado, sí. Pero es mucho más raro. Una oportunidad como Luna, como Bitcoin, como Ethereum, como cualquiera que estamos viendo. Hoy se habla mucho de Nier. Es algo más difícil. Encontrar un Tesla, por ejemplo, es algo más difícil. Realmente no es tan sencillo. Porque la cantidad de capital es tan grande. Que un poco de gente tradicional o gente común metiendo dinero no afecta en el mercado. Las subidas por encima o las bajadas por encima de un 5% son extremadamente raras. Extremadamente raras. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ok, todo esto está bien, pero ¿cómo hago para realmente aprovechar la oportunidad? Porque no quiero ser el que en las .com le explotó la burbuja. No quiero ser ese que invirtió mal y perdió dinero. La verdad es que para eso hay que volver a ser experto. Y no puedes ser experto en cripto. Nadie es experto en cripto. Cripto es muy grande. Cripto tiene un montón de ecosistemas. Un montón. Cripto tiene Ethereum. Y dentro de Ethereum tiene NFTs y también tiene DeFi. Pero dentro de DeFi o dentro de NFTs también hay subdivisiones. Pero después tenés Solana, que también tiene lo mismo. NFTs o puede tener DeFi. O tenés Luna, que está creciendo. O Near, que está desarrollando un ecosistema espectacular alrededor. Es muy grande. Entonces lo mejor que hay es ponerse la especialidad en determinado producto o determinado ecosistema dentro del mundo cripto. No puedes saber de todo. Es demasiado amplio. Yo, por ejemplo, de Near, que lo menciono, no sé nada. No pertenezco al ecosistema de Near. No conozco sus protocolos. Realmente no. Pero ¿por qué ahora estoy invirtiendo en Near? Porque tengo gente muy fuerte que sí sabe y me va pasando la data. Yo me especialicé en NFT gaming. Entonces, a mí me preguntan sobre NFT gaming y yo pregunto sobre NFTs, sobre conexiones, sobre DeFi y sobre protocolos. A gente que está capacitada en eso. Y lo lindo es que como todavía no hay corporativos, como todavía no está masificado. ¿Ustedes creen que sí? Porque están viendo este canal. Y en este canal todo el mundo pertenece al mundo cripto. Todo el mundo está interesado. Pero la verdad, chicos, la adopción no llegó ni al 4%. Está en bolas. Los grandes corporativos no están dentro todavía. O sea, esto está virgen. Está virgen para un crecimiento brutal. Los próximos 2 a 3 años van a tener una adopción masiva y todo va a cambiar. Entonces, todavía estamos a tiempo. ¿Y cómo te volvés experto? Grupos de Discord, grupos de Telegram, Twitter. Hay que interactuar. Hay que ir. ¿A mí qué me interesa? A mí me interesa. El DeFi en el ecosistema de Near. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Entro a todos los protocolos de Near. Entro a los grupos de Telegram de Near. Entro a los Discord de Near. Participo de los Twitter Spaces de Near. Y me empiezo a nutrir. Porque la mayoría de la información no circula dentro de gente privilegiada. Lo que se considera gente privilegiada, en realidad. De gente común y corriente. Que se metió tanto que ahora conoce a los fundadores. Conoce todo. Conocer al fundador de un proyecto es muy fácil hoy. Todavía. Todavía se puede. Con ir un par de veces a un Discord. Ir un par de veces a un Space. Hablar y todo. Empezás a vincularte con la gente que tiene mayor cantidad de influencias dentro de determinado ecosistema. Esa es una oportunidad única. Es realmente única, chicos. Es algo que está pasando hoy y que no va a pasar siempre. Este es un momento de acumulación, no de gasto. Es un momento de aprovechar de que en cualquier momento va a venir un bear market. En cualquier momento esto se va a ir para abajo. Y ahí estar bien informado para poder entrar en el momento correcto. Y aprovechar un cambio sustancial. Donde realmente una inversión de 100 dólares o de 1000 dólares se convierta en mucho dinero. Es un momento de oportunidad, cripto. Esa es mi visión, por lo menos. Esa es mi visión completa. Es un video diferente, como les dije. Donde les estoy mostrando el que no me quiero perder esta oportunidad. Estoy completamente enfocado en agarrar la oportunidad y llevarla al máximo. Entonces, la forma que yo encontré en hacerla es realmente volverte experto en algo. Y después, que otros expertos que te has vinculado en el proceso te expliquen de lo que se está viniendo en otras áreas de oportunidad. Pero no podés saber de todo. Es demasiado grande esto. La verdad que esto es demasiado, demasiado, demasiado grande. Entonces, la pregunta es, lo siguiente es 2 a 3 años. ¿Qué hay que hacer? Van a ir construyendo capital, portfolio, reputación. O simplemente gastar. Porque es muy común en el espacio cripto tener un golpe de suerte. Meter mucho dinero de una. Pero después, quemarlo. Bueno, me voy unas vacaciones, me compro un buen auto. No. La idea acá justamente es aprovechar eso para aprender más y estar mejor a futuro. Por lo menos, así lo veo yo. Así lo veo yo. Yo no quiero que esta oportunidad pase. Porque dentro de 15 años, no vamos a tener una nueva tecnología. Vamos a tener las nuevas empresas que nacen del mundo cripto. Hoy, en cripto, ¿saben cómo estamos? Como cuando internet la revolucion era mandar un email. Reemplazamos el fax por el email. Estamos en ese periodo. Falta tanto por delante. Falta tanto que van a hacer. Que realmente el estar metido y aprender es como el momento ideal. La verdad que es el momento ideal. Pero bien. Quería... Principalmente acá tengo como un guión para no olvidarme. Son como bullet points que voy poniendo para no olvidarme nada. Porque este era un video que realmente no me quería olvidar de nada. Quería que... Hablar un poquito de cómo está todo el ecosistema. Qué es lo que se viene. La gente experta en NFTs. Tengo amigos. No paran de hacer dinero con NFTs. Compraron ahora monos a 70 ETH. Ahora están 120. Compraron Metroverse a 0.54 ETH. Hoy están 1.3. O sea... En todos los ecos... DeFi. El DeFi también. El DeFi que son las finanzas descentralizadas. Es otra ventana de oportunidad muy grande. El tema es justamente estar informado para comerte las subidas y no comerte los bajones. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo chicos. Chau. 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 Chau.